Música Saludos y bienvenidos queridos amigos y seguidores de Romania, España y de todo el mundo a una nueva edición de Instashow Llegó el verano y probablemente todos están haciendo planes de vacaciones Justo como yo lo hice Actualmente estoy en Viena, pero nada nos impide hacer una entrevista aquí en Instashow con Paul Moret en vivo Un joven talentoso y ambicioso actor conocido especialmente por su reciente papel en White Lines Pero también por las películas Electric Chapel, Room X o Dau Pierre Así que damos un saludo y bienvenido a Paul Moret y vamos a conocerlo mejor Ahora sí Hola Paul, ahora sí te escucho Ay, qué bien, qué bien, perdón, perdón por las molestias No te preocupes Hola Paul y bienvenido a Romania Es un placer hacer este diálogo, entrevista contigo y también conocerte Ahora no te escucho Yo no te escucho, tú me escuchas No, nada No sé qué pasa Ahora sí te escucho No me oyes Ahora sí ¿Sí? Vale, a ver si lo conseguimos ya Uf, qué horror Perdón, perdón Vale, creo que ya está Creo que ya está ¿Cómo estás, Paul? ¿Cómo estás? ¿Cuáles son tus planes para el verano? Pues bien, bien Oye, ya Es que es una pregunta complicada para todo el mundo ahora, ¿no? Estamos, bueno, yo estoy muy bien aquí en mi pueblecito Al norte de España Y pues mis planes del verano son Seguir estando disponible para los castings que puedan salir Retomar mi escuela y mis estudios en agosto Y ahora en julio pues intentar hacer algún viejecito o algo Pero todo dentro de España Porque como está complicado todavía el salir fuera Pues de momento todo por aquí Ahí esos son mis planes Pero seguir en activo, desde luego Cualquier casting o cualquier cosa que salga Ahí estamos Yo no puedo esperar que pase este mal periodo Quiero venir a España Especialmente a Ibiza Extraño bailar Especialmente cada verano vengo a Ibiza Y al igual que los personajes de la serie White Lines Me vuelvo un poco loco Pero solo un poco loco Tengo mis límites, creo Sí, es mejor tener los límites un poquito más claros, yo creo En White Lines ya se van un poco de madre Comencemos con la primera curiosidad que tengo ¿Qué significó para ti la experiencia White Lines? ¿Qué te gustó más del personaje que interpretaste en la película? Bueno, la experiencia de estar en White Lines fue algo increíble Por razones obvias Porque para mí era mi primer trabajo Y fue una oportunidad enorme Estuve súper agradecido a todo el equipo A todos los directores de casting De que me dieran esa enorme oportunidad Y además yo había estudiado comunicación audiovisual Entonces poder ver un rodaje de Netflix De esa magnitud tan grande Con tantísima gente tan profesional Haciendo su trabajo Fue una experiencia increíble Increíble, me lo pasé súper bien Y todo el mundo fue súper agradable Y súper bueno Y yo creo que todos salimos del rodaje Con una experiencia para el recuerdo La verdad De mi personaje Bueno, mi personaje fue muy divertido Sobre todo porque tenía muchísimas debilidades Era un personaje que necesitaba muchísimo cariño Era, bueno, un joven así que Que lo tiene todo De parte de la familia El dinero, el éxito y tal Pero que él luego socialmente No acababa de ser parte de De ese grupo De esa familia de Axel Y entonces, bueno Era muy divertido Interpretar esa oveja negra Que tiene tantísimo Pero no puede lograr casi nada Era, es un poco frustrado La verdad Pero sí, sí Estuvo muy bien La verdad Fue muy divertido Un personaje muy interesante de llevar Y además Como tenía de referencia A Juan Diego Boto Que hacía de Oriol Mayor Pues Fue otra experiencia Aún más intensa Por poder Verme reflejado En alguien A quien yo admiro tanto como actor La verdad O sea que estuvo muy bien Fue una experiencia muy chula ¿Qué mensaje crees Que la serie tiene Para los jóvenes de hoy? O incluso adultos ¿Crees que lo que sucede En la serie También está sucediendo En la vida real? O sea Amigos que se enfrentan Por dinero y fama Bueno Hombre Yo entiendo que la serie Establece una historia Un poco Que a lo mejor Nos puede pillar de lejos ¿No? O sea Son problemas realmente De gente que parece Que vive en otra esfera Pero realmente Como yo creo que hace Alex Pino En todos sus trabajos Por muy Extravagantes Que sean los personajes Siempre acaba llevando Sus problemas A temas muy humanos Temas de De venganza De celos De De incomprensión De no saber Porque tus amigos Actúan así O gente a la que quieres Entonces bueno El mensaje que Que llevan Bueno No sé si podríamos Hablar de mensaje Como 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 Una fábula O como una O como un mensajito ¿No? De digamos Educador Pero sin duda Es 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 más entretenido Es más Mira hasta dónde Podrías llegar O mira hasta dónde Llega el El ser humano Cuando se le dan Ciertas Ventajas O ciertas cantidades De dinero La fama Como Como puede Corromperte Y nublarte la cabeza Entonces yo creo Que es más que nada El entretenimiento De ver qué pasaría Si Llegaras A esos extremos Ahora No sé si podemos Hablar de muchos Mensajes Para los jóvenes Porque Actúan todos De una forma Bastante caótica Son bastante caóticos Todos los personajes Justo ¿Crees que es Tan fácil No sé Mudarse A Ibiza Y comenzar Una vida No lo sé No lo sé La verdad Bueno la historia De Axel Se cuenta Porque es un tío Que tiene muchísimo talento Se dice que es como El Mozart De los DJs Entonces está claro Que bueno Siempre que hay alguien Que tiene un talento Tan grande Yo me imagino Que allá donde va Arrastra a la gente Con él Pero no sé Si sería tan fácil Hoy en día Porque también Estábamos La serie está ambientada En un momento En el que Toda la música tecno Está empezando A surgir Es como un nuevo concepto Unos nuevos sonidos Entonces claro Hay tantísimo campo De exploración Que es como muy Digamos Más fácil Que alguien llegue Y explote Ahora no sé La verdad Además yo Personalmente No he estado nunca En Ibiza Así que tampoco Conozco muy bien Y Porque la serie Está rodada En Mallorca Así que Me da siempre Como un poco De respeto Y de miedo Hablar de De sitios De los que Yo no he estado Y tampoco Quiero meter la pata Con cómo es la vida Realmente en Ibiza Pero bueno Entiendo que hay mucha gente Que va allí Por diversión Tienes que ir a Ibiza Es maravillosa Iré iré ¿En qué año Se basa la serie? Vi la serie Pero nunca Nunca entendí El año La serie está ambientada En los 90 A principios Mediados Y finales De los 90 Sí Se supone que son Sí O sea bueno Esto es Perdona Estoy hablando De los flashbacks De lo que se cuenta En el pasado En la época En la que nosotros Somos jóvenes Cuando ellos Ya son adultos Es nuestra época Es 2019 2020 Claro Pero sí Son los 90 Es una época En la que Pues eso España empezaba A vender Turismo De forma Magistral Y se empezaba A vender la fiesta Y las playas Y todo era maravilloso Entonces claro Mucha gente vino A ver que era eso Que ocurría En esas islas Y Y claro Pues Pasaba lo que pasaba Es Es el año De Venga Boys Se la conoce Es una banda Que cantan We're going to Ibiza Sí Claro Es que era Había que llamar La atención De los europeos Tenían que venir Claro 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 Desde el verano Comenció Esta canción La escucho siempre En el coche Y piensa Ibiza Es muy chula Sí, sí, no Seguro que merece La pena mucho ir Además es que Es preciosa Tanto Ibiza Y Mallorca Que es donde Estuvimos nosotros Son unas localizaciones Preciosas Y Merecen mucho la pena Yo creo Y además Aparte de que te guste O no te guste La fiesta Creo que son sitios Que hay que ver Por los paisajes Y bueno Que es un entorno local Muy curioso Seguro que se disfruta Muchísimo ¿Cómo es trabajar Con un gran director Como Alex Piña? Pina Alex Piña Sí, el creador Pues fueron Bueno Aún más nervios Para Para el momento Del casting Y cuando estábamos En ese proceso De no saber Todavía si estábamos Dentro o no Porque Claro La serie lleva detrás Un gran nombre Como es el de Alex Piña Y claro La casa de papel Ha sido Un fenómeno Fortísimo Aquí y fuera Entonces claro Yo le conocí Cuando hicimos La lectura de guión Y tengo que decir Que me sorprendió Por lo normal Que parece Es un tío Como muy Pues como Muy de aquí Muy tranquilo Muy cercano Entonces fue Muy guay Conocerle Sobre todo Claro Porque sabes Que es un Señor Que ha revolucionado Prácticamente La industria cinematográfica De nuestro país O sea Ha conseguido Lo que nadie Ha conseguido Antes Exportar De una forma Brutal Contenido Cinematográfico Más allá De nuestras fronteras Con un éxito Increíble Entonces Pues fue Un honor La verdad Como actor Es un honor Poder trabajar En un proyecto Así La verdad O sea Por eso te decía Antes que la experiencia Fue tan grande Y me siento Como tan agradecido Porque Fue todo un Orgullo Como actor Que está empezando Y que todavía No ha encontrado Su sitio Que te den Esa oportunidad Es Para mí Vamos Yo daba saltos De alegría Por mi habitación Cuando me llamaron También Se las Arengló Para armar Un gran elenco ¿Cuáles fueron Los elementos De la Conexión Entre ti Y los otros Miembros Miembros Sí Miembros Del elenco ¿Te mantienes En contacto Con ellos? Sí Con algunos Sigo hablando Como con Con Rafa Que es el que hacía De Del joven boxer Que nos hicimos Muy amigos También habló Mucho Con Guillermo Que es el que hacía De De David De joven El DJ Y luego Con Juan También he hablado Algún par de veces Fue curioso Porque como éramos Un elenco De españoles Y un elenco De ingleses Al principio Hubo como esa Distancia normal Idiomática Que bueno Pues obviamente Está ahí Y haces como una Pequeña piña De españoles E ingleses Por un lado Y por el otro Pero luego Ya en cuanto Estuvimos en el rodaje En cuanto estuvimos ya Trabajando los unos Con los otros Se crea un ambiente Súper chulo Y pues como un poco Fenómeno De campamento De verano O como cuando te vas A estudiar O trabajar fuera Que tienes que Sobrepasar esa barrera Del idioma Y atreverte Y hablar Y te ríes muchísimo Porque te intentas Porque te intentas entender Mejor o peor Y la verdad Es que son todos Yo no tengo Vamos Nada malo Que decir de ninguno Porque todos fueron Súper agradables Y súper majos Yo con los que Más coincidí Fueron con los jóvenes Obviamente Y son todos La verdad Es que Me llevo un gran recuerdo De todos Y sí, sí Solemos Sobemos hablar Y con Rafa Es con el que más Relación tuve Porque bueno Al final es portugués Y nos entendimos Muy bien desde el principio Y Es un actor Pues ya Con bastante experiencia Entonces Me enseñó mucho Yo estaba ahí Como muy Pues de nuevas De no saber nada De que me lo tenían Que explicar todo Y pues Rafa Me enseñó bastantes cosas De cómo funcionaba Y me habló un poco De su vida Porque él está viviendo En Los Ángeles Y estuvo muy interesante Muy interesante Reconocer a todos La verdad Mira Wanda Tatouche Ella es mi amiga De Londres She says Great chat guys You look amazing Gracias Wanda Muchas gracias Pues muchas gracias Andrea Andrea Mijalaki Es mi compañera De la De la De magazine Star Gossip Qué guay Pues muchas gracias ¿Cuál fue la La escena más difícil Para filmar En tu carrera No sé Qué escena fue la más Emotiva para filmar Bueno la escena Más Difícil sin ninguna Bueno difícil Al principio Inicialmente Difícil fue La escena De sexo Digamos que tengo Con 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 Johnny Con Porque Bueno al principio Yo nunca Como ya te he dicho Nunca había hecho Ningún trabajo De este tipo Y menos Una escena Que conllevara Un desnudo Y Estar A ese nivel De intimidad Con otro chico Pero bueno Tengo que decir Que lo que empezó Siendo la escena Que yo cuando la leí En el guión Dije esto Seguramente vaya a ser Difícil Se terminó Convirtiendo En En la más bonita Y en la que Con la que La que más cariño Recuerdo Porque El director Lo trató De una forma Súper Delicada Nos Fuimos con él A dar un paseo Y hablar de lo que iba a pasar Qué es lo que íbamos a hacer Cómo iba a transcurrir Toda la escena Los movimientos Que él quería Y dónde quería poner la cámara Y fuimos Tomando conciencia De Un poco De qué es lo que quería Y tanto Johnny Como yo Empezamos Tímidos Y nos costó Pero terminamos Pues Encontrando Como una intimidad Propia Entre actores La verdad es que Muy bonita Y creo que Que yo Yo ahora Cuando veo la escena Pues la recuerdo Con mucho cariño Porque fue Muy bonita de grabar Pero al principio Sí que Sí que fue Como Como lo más difícil Pero luego A un tema Quizá Físico De resistencia Y tal Pues la escena De la fiesta Por ejemplo Tuvimos que estar Muchas horas Se fue Claro Era una escena De tantísimos Extras Y dependíamos Mucho De la luz Del sol Entonces Nos pasamos allí Muchísimas horas Y Tanto para nosotros Como para todo el equipo Como para los extras Fue Un día Un par de días Bastante Bastante largos Y se hicieron un poco duros Y fueron difíciles Pero Vamos Simplemente Anécdotas Realmente El rodaje Fue siempre Súper cómodo Y súper fácil En ese sentido Porque el equipo Trabajaba tan bien Que lo ponía todo Muy 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 fácil Trabajaba todo el mundo Estupendamente Es Es Vagoro Dice que su película Favorita Es Electric Chapel Y te pregunta ¿Cómo fue Pasar Del cine Más De autor A cine Convencional? Ya Bueno Esto es Como curioso Siempre Porque cuando Estás empezando Como actor Digamos que Lo primero que haces Es como Entrar en contacto Pues Seguramente Con gente Como tú Estudiantes de cine Que están haciendo sus cortos Y empiezas a conocerles Y bueno Pues colaboráis Digamos Ellos necesitan actores Y tú necesitas Gente que está haciendo Contenido audiovisual Para Para tener material Y Electric Chapel Pues fue uno de estos Trabajos Que yo hice con un director Que se llama Jorge Que desde aquí Le mando un beso Muy grande Porque fue un placer Enorme trabajar con él Su idea Me gustó mucho Y bueno ¿Cómo es? Pues es Es diferente Obviamente Porque Porque este cine De autor Digamos que Tiene Tiene otro tipo De objetivo Un cine convencional O una serie De Netflix Digamos que Busca Bueno pues ya sabemos Un poco lo que busca Grandes audiencias Grandes entretenimientos Grandes tramas Digamos que ya sabemos Con qué estamos Con qué estamos jugando Que luego aún así Se puede hacer De algo De un producto Como este Algo totalmente Artístico O algo que se acerque Más a lo de autor Pero normalmente Persigue otro tipo Tiene otro objetivo Y en cambio Este cine de autor Pues es Más íntimo Es más Más propio Hablas con el director Él te cuenta Todo lo que tiene En la cabeza Toda la simbología Que quiere meter Todo lo que le gustaría Contar Sus problemas Entonces Si te gusta Entras en una conexión Mucho más fuerte Con Con esa persona Con ese corto Porque hay algo Que contar Y a mí con Electric Chapel Me pasó un poco eso Que la historia Que había detrás A mí me gustaba mucho Y entonces Pues fueron Horas y horas De tomar cervezas Y de hablar con el director De todo lo que él tenía Ese mundo Que él había creado Y es interesante También Son como Para mí como actor Es como jugar A dos juegos diferentes Cada uno tiene sus reglas Y cada uno Tiene su forma de juego A ti como actor obviamente Te puede gustar más Y como espectador Te puede gustar más uno Te puede gustar más otro O incluso te pueden gustar los dos Para un día una cosa Y para otro día otra Claro que sí Pero bueno Es diferente Ya está Son dos juegos Entonces No es tampoco Tampoco creo que sea Una cosa de evolución Tampoco creo que sea Que empiezas haciendo un cine De un tipo Y acabas haciendo otro Sino que simplemente Creo que la vida Te va llevando Por diferentes Opciones Y tú vas eligiendo Las que Las que te gusten O las que tengas que hacer Porque primero Igual no puedes elegir tanto Y luego sí ¿Cuál fue una experiencia Inolvidable Para ti En el mundo artístico? Hombre Como experiencia Yo diría Que mi escuela Mi formación Yo creo que Esa ha sido Mi experiencia Que más Se ha quedado Aquí Porque El rodaje Al fin y al cabo Fue Ya te digo Una experiencia Increíble Pero fue fugaz Llegó Llegó muy rápido Y se fue Se fue muy rápido Y entonces Es como más Más efímero Pero la escuela Para mí Yo ya llevo Ahí tres años En ese centro Que se llama Réplica Está en Madrid Y ahí hemos vivido Muchísimas horas De Teatro Puro De montar Obras Escenas De conocer Diferentes estilos De llevar el cuerpo Al límite Y Yo creo que Eso es lo que Se queda en la piel Yo creo que Eso es lo que Recuerdo Y tengo como más Como considerando Más mi experiencia Vital como actor Porque ahí Son mis tablas Y son mis herramientas Que yo utilizo luego Para actuar Entonces Esa sería mi experiencia Yo creo Artística Desde luego A la que yo Doy más valor Sin duda ¿Qué crees Que es lo más difícil O desafiante Para un actor? ¿Fue difícil Para ti Convergirse En actor? ¿Cuál fue tu Proceso? Bueno Aquí ya Es un tema difícil Este Porque Porque claro Depende Es que depende Tanto de la persona Depende tanto de Depende Depende tanto Del apoyo Que tengas Depende tanto De cómo sea Tu vida De tus condiciones Si eso Si a lo mejor Tus limitaciones Pueden ser físicas Pueden ser mentales Pueden ser Puramente materiales Yo Conozco a gente Que ha tenido Que trabajar Para pagarse Su escuela A lo mejor La han echado Del trabajo Y ha tenido Que dejar de estudiar Y ha perdido Su tren De ser actor O actriz Es una pena Pero eso Eso ocurre Yo he tenido La suerte De que he contado Siempre con el apoyo De casa Y eso me ha Me ha permitido Seguir desarrollándome Y seguir formándome Como actor Hasta llegar aquí Pero sin Mis padres Nada de esto Hubiera sido posible Entonces Lo más difícil Para un actor Primero poder Llegar a serlo Primero poder Poder llegar Incluso a la puerta Poder llegar a llamar A decir Oye Que me quiero formar Me gustaría intentarlo Eso ya hay que tener Un apoyo detrás Y luego también Una valentía Porque es un mundo Totalmente de incertidumbre Nunca sabes Lo que va a pasar mañana No sabes Lo que va a ser La semana que viene Igual cobras Hoy mucho Y mañana No cobras nada Hay mucha gente Mucha gente En el camino Somos muchos Y el problema Es que solemos conocer A los que han llegado Al final Pero hay mucha gente En el camino Entonces yo creo Que lo más difícil Para el actor Es ese camino Superarlo Y transitarlo Pero bueno Ya te digo Que depende de cada persona Hay muchísimas limitaciones Para un actor Y luego la propia industria Que eso ya es Otro lenguaje El que tu perfil encaje El que gustes El que puedas Interesar a las producciones Que tengas algo atractivo Algo original Eso que se nos pide siempre Y que a veces Bueno Es difícil ¿Qué has pensado En eso? Si no estuvieran actuando ¿Qué harías? ¿Qué puedes decir Es tu talento oculto? Ah bueno Talento no Talento es esto Yo estudié una carrera Yo estudié comunicación audiovisual A mí me encantaba el cine Me apasionaba Y yo me fui a hacer actuación A hacer interpretación Después de acabar la carrera Porque vi que me interesaba más eso Me interesaba más estar delante De las cámaras Que detrás Pero adoro el cine Y me encanta escribir Me encantaría trabajar de producción O hacer algo de ayudante de dirección O sea Me encantan muchos departamentos De lo audiovisual Entonces Como en la carrera Conocí a bastante gente Y muchos de ellos están En Madrid También Caminando conmigo Todos hacia Hacia el trabajo Y hacia la estabilidad Pues Creo que si Lo de actor No podría llegar a ser Por la razón que fuera Pues tendría ahí Esa carta De meterme en el mundillo Audiovisual Sí, pero tengo claro Que seguiría pegado Al terreno artístico Porque me apasiona Y es algo que ya Me he formado O me estoy formando En ello Y ya no me quiero Despegar de ello Nunca ¿A qué nivel crees Que está la industria Cinematográfica Actual En el mundo Y especialmente En España ¿Qué tipo de películas Te gustaría Hacer? Te gustaría También pregunta difícil También pregunta difícil Es Bueno El Como yo sé Que quiero Quiero Conocirte mejor Muy bien Muy bien No, bueno Sobre el Sobre el cine Es siempre muy difícil Hablar Así en general Porque se han hecho Tantísimas cosas Y muchas veces Conocemos solo Lo que llega A la gran pantalla Y entonces Así Se suele hablar Generalizando De cine español O de cine europeo Y en realidad Muchas veces No sabemos Para nada Concretamente Lo que se está haciendo Por otros Por otros cauces Mi opinión en general Es que estamos viviendo Un cambio Hemos vivido Recientemente La edad de oro O estamos viendo La edad de oro De la televisión Y gracias a eso Se están Bueno Pues se están Combinando Los formatos Están haciendo Nuevas historias Se dan oportunidades A personas A colectivos A nuevas historias En general Que eran muy necesarias Que precisaban De tener un espacio Y no lo tenían Y entonces Yo creo que estamos Viendo un cambio Entonces hablar ahora De cómo es la industria Es difícil Porque la industria Me imagino Que sigue teniendo Unas bases Que son las de siempre Porque al final Es gente que lleva Muchos años ahí Que tiene mucho dinero Que lanza Grandes producciones Y que son Bueno pues películas Que todos conocemos Que se hacen Que se hacen Y ya está Pero luego Hay también Muchísima gente Que está Saliendo de las escuelas De cine Y queriendo hacer Y queriendo hacer cosas nuevas Ya lo hemos visto En los Goya Donde cada vez Hay más representación De gente joven Con ideas Que nunca se habían Visto antes O con formatos Totalmente novedosos Y yo siento Mucho orgullo De pertenecer A este momento Que nos ha tocado vivir Porque es como Un boom Del cambio Un boom De las nuevas historias Y me parece Súper bonito Que nazca eso Porque el arte No puede tener Limitación de historias No puede ser Que Hablar de que el cine español Solo hace una cosa Eso es terriblemente triste Lo bonito es Que haga eso Que haga otro Que haga otra cosa Y que lo podamos Disfrutar Todos Y no solo Un tipo De persona Del país O sea Bueno Que me alegro Digamos De estar viviendo Un momento de cambio Yo creo que la industria Está en cambio La del mundo En general Ya bueno Es que tampoco Sé tantas cosas Yo no llevo tampoco Nada de tiempo aquí Pero ¿Qué se puede decir? Pues que estas nuevas Sobre todo La idea De que estas nuevas Plataformas Han traído Muchísimas oportunidades Hay mucha gente joven Haciendo cosas nuevas Porque hay plataformas Que les han dado Una oportunidad Y eso por ejemplo En España Antes no pasaba Porque estaban Los cuatro canales De televisión De siempre Y aquí O entrabas por el aro O te quedabas ahí Sin hacer nada Entonces Siempre que hay Pues eso Que viene alguien de fuera Y que conoce Nuevas cosas Que se hacen aquí Y dan oportunidades A gente diferente Pues es Es una oportunidad Maravillosa Que tenemos que coger Y que estamos Cogiendo Mi amiga y colega Andrea Dice que Tenemos la suerte De tener un gran Director aquí En Rumanía Jesús de Cerro Para la gran En plan Viva los Gengels Españoles Sí La verdad es que yo creo Que hay que apoyar Todo lo que sea nuevo Todo lo que sea novedoso Gente que trae Nuevas ideas Porque ya hemos visto Mucho De De lo que se hacía antes Ya sabemos Cómo funcionaba Ya sabíamos Los intereses Que han movido Durante mucho tiempo El cine Y que No lo vamos a negar Para una gran Que el cine sea una gran industria Obviamente hace falta dinero Está clarísimo Porque el cine es caro Pero Sí que es verdad Que bueno Se puede diversificar Y se puede dividir Y invertir De formas diferentes Y se puede apostar Por nuevas historias Porque parece Aquí en este país Por ejemplo Ha aparecido durante mucho tiempo Que la gente Solo consumía Unas cosas Que la gente Solo le gustaban Las comedias De De situación Españolas Y se ha visto Que no es así Que hay espectadores Que estaban pidiendo Otras cosas Y se les ha dado Y ha funcionado Por lo tanto Eso Entra directamente En el Es beneficio Entra en el plan Del dinero Has encontrado Un nuevo mercado Has encontrado Una nueva forma De hacer cine Y te ha dado Ha resultado ser exitosa Así que apuesta por ella Volvamos a hablar De nuevo De ti ¿Cuál es tu Mayor deseo profesional? Si tienes la oportunidad De elegir Interpretar A un personaje ¿A quién Te gustaría interpretar? Puede ser en teatro En cine En una serie Ya Bueno A mí Por mi formación Me ha acabado Arrastrando más El gusto Por el teatro Porque También es por lo que He vivido En la formación Ese contacto Con el público Y ese Instante De aquí Y ahora Para mí Es como lo más Bonito Del arte ¿Con qué personaje Me gustaría interpretar? Me has pillado Totalmente La verdad es que Nunca lo he pensado No sé A quién me gustaría Interpretar Pero sí que He pensado Alguna vez En qué sería Mi gran objetivo O mi Mi alter ego De que A dónde llegaría Y para mí Es Sentirme orgulloso De lo que Estoy haciendo O sea A mí me gustaría Implicarme al máximo Como actor Es decir Utilizar Todas mis herramientas Que estoy Aprendiendo Mediante mi formación Utilizarlas Para algo Para un proyecto Del que esté Completamente orgulloso Es decir Que represente Completamente Lo que yo quiero contar Y lo que yo quiero decir En un escenario O delante de una cámara Y esto me parece Realmente difícil Porque Un actor al final Es muy fácil Que esté Bueno Vendiendo Es una palabra fea Pero sí Si estás Aportando tu imagen Para el mensaje de otro Digamos Más o menos Y a mí me gustaría Llegar a ese punto De actor Creador Que Realiza una obra O O escribe Una escena Y Bueno Es que claro Esto sería Dirigirse a sí mismo Y eso tampoco Me parece del todo bien Pero digamos Que exista una conexión Tan fuerte Con el director Y con sus ideas Que sean Como casi Tuyas propias Y puedas Decirlas con total orgullo Y poniendo Todo tu Todo tu potencial Artístico En ello Eso sería como Mi mayor objetivo Y por supuesto Cobrar por ello Eso ya sería Maravilloso Poder vivir de ello Sería increíble Pero ya te digo Que el camino Es difícil Pero sí Sería lo ideal Claro Paol ¿Cuáles son las Pequeñas y grandes Alegrías En tu vida personal? ¿Cómo es un día Normal para ti? ¿Detrás de la cámara? Pues Soy muy activo No soporto El estar quieto Me molesta Entonces esta época De confinamiento Y de cuarentena Ha sido realmente dura Para mí Porque no puedo Con la quietud Entonces un día normal Para mí es Me voy a correr O me voy a andar en bici O me voy a nadar Y después ya Cuando haya soltado Completamente el cuerpo Ahí ya me puedo Trabajar Me puedo poner a trabajar En cosas de la mente O en cosas más Creativas Quietas Pero soy Soy una persona Muy activa Sí Entonces cuando estaba En Madrid Actuando Y en la escuela Como es una escuela Dedicada totalmente al cuerpo Me sentía muy bien Pero aquí En mi casa He tenido que volver Como a reconectar Con un yo Que hacía mucho tiempo Que no tenía Y he tenido que aprender A estarme A estarme quieto De nuevo Porque Madrid Es una ciudad Que va muy rápido Y que acostumbras Muy fácil enseguida A ese ritmo de vida Tan acelerado Entonces volver luego Porque yo aquí estoy En un pueblo muy chiquitín Entonces volver a esa Todo calma Todo quieto Es difícil Es difícil Entonces un día normal En mi vida Es que me voy por ahí Me salgo Me voy a la calle A correr A sudar A soltar Cuatro gritos Y después pues estoy aquí Tengo a mis amigos De siempre Que es mi grupo de amigos De toda la vida Del instituto Me suelo quedar con ellos Nos contamos Las miserias De las vidas Y así nos sentimos Todos muchos mejor Y sí Nada Con mis padres También Que están aquí En casa Pues muy bien También me llevo muy bien Y estamos muy a gusto Y con mi chica Que también está aquí En casa Conmigo Viviendo Eso es un día normal En mi vida La verdad Bueno ahora es que nadie Tiene una vida normal Porque estamos medio encerrados Pero sí De normal Es eso Actividad Yo sobre todo soy Si hay una palabra Es actividad Necesito moverme Y hacer cosas Hablarnos de este Período De la crisis mundial ¿Cómo ves el mundo Del cine? Y el mundo En general Después de la crisis ¿Crees que No sé ¿El arte se reinventará Después de este Período de crisis? Pues No lo sé Yo Soy muy de pensar Que Que la gente En general Trata siempre De volver A la comodidad A lo que tenía antes Es verdad Que hay que reinventarse Eso está claro Porque ha habido tal Boom Que está claro Que hay cosas Que van a cambiar Pero también creo Porque yo creo Que todos teníamos amigos Que decían Esto hasta dentro De uno o dos años No va a volver No vamos a poder Seguir de casa Y ha ido un poquito Todo más rápido A lo que pensábamos Entonces yo creo Que Poco a poco Sí que vamos a volver A una normalidad Bastante Como la recordábamos Antes Ahora ¿Habrá que reinventarse En ciertas cosas? Pues sí El cine Por ejemplo Ha sido uno De los grandes Afectados Los rodajes Obviamente Con tantísima gente En un mismo espacio Bueno Hasta los besos Que se dan A los actores Han sido Como juzgados Y puestos En objetivo De a ver Qué pasaba ahí Pero ya están Empezando otra vez Todos Hoy Vancouver Los de la Casa de Papel Subían A su Instagram De que ya están volviendo Los rodajes han vuelto Nosotros hemos empezado A hacer castings Otra vez también Es decir La industria Está preparada Para volver Que hay que llevar Mascarillas O que hay que Llevar a cabo Ciertas Reglas Porque las manda Alguien Pues se hacen Pero El mundo Quiere volver A la normalidad Pues está claro Entonces yo creo Que se hace Todo lo posible Para volver a ella Y si hay que reinventarse Pues no sé Yo me imagino Que a un nivel De Para el cine Por ejemplo Pues seguramente En los próximos años Viviremos muchas historias En las películas De encerramientos De catástrofes nucleares Catástrofes de zombies Todo apocalíptico Seguro que el mundo Se acaba un par de veces En el cine Dentro de un par de años Porque claro Al final Esta cuarentena Pues nos ha dado tiempo A reflexionar Como humanidad Y como Las historias que contamos Y bueno Pero más allá de eso Yo personalmente Creo que no Que vamos a volver A una normalidad Más pronto Tengo curiosidad Por cómo se vería Una película De cero Rondaja En Cuarentena Pues sí Dentro Dentro de una Dentro de una casa Con miles de cámaras Y jugando solo Con la luz Porque es lo que Tenemos en casa Tampoco sería muy Sí, sí, sí Pero ya se está haciendo Fíjate Se han hecho un montón De cortos Un montón de De Hasta programas De televisión Aquí han hecho En España Han hecho un programa De televisión Con los actores Cada uno Desde su casa Conectándose Luego con un montaje Pues esto O vía Vía Zoom O vía Instagram También El ser humano Está hecho Para adaptarse Y para Hacerse A todo lo que venga Lo sabe manejar O sea Que yo creo Que vamos En ese sentido No habrá Demasiado problema El tema Del film Puede ser Que no puede salir Lo único Que te salva Es lavarte Las manos Es la única Salida Es abrir El lavabo Y lavarte Fuerte Las manos Fuerte El zombi No te contagias Y llevas Mascarilla ¿Tienes algún Otro Proyecto Que Quieres Contarnos? Tengo Otros Proyectos He hecho Un par De castings Desde que estoy Aquí Que no Sobre eso No puedo Sobre eso Porque te hacen Firmar Lo de la Confidencialidad Entonces no No se puede Contar Pero No Más allá de eso No la verdad Se vive Bueno y estamos Esperando A lo de White Lines A ver si Tenemos suerte Y hay segunda temporada Ojalá que sí Ojalá que sí A ver si Hay suerte Pero ya te digo Que no sabemos Nada O sea Los actores Estamos ahora mismo Un poco como Los espectadores Sabiendo Sin saber Noticias Y no Mi proyecto En realidad Es Volver Poco a poco A mi vida De Madrid De la vida De la formación Y la vida De seguir Haciendo castings Aún no estoy En esa posición De esos actores Que tienen Un proyecto Después de otro Después de otro O sea Me alegro muchísimo Y qué suerte Y ojalá tener eso Algún día Pero de momento Mi mayor ambición Es que salga Alguna cosita Puntual Y seguir formándome Que yo todavía Tengo mucho que aprender Y las cosas Tienen que ir Poquito a poco Me imagino Por White Lines Yo creo que Tendrás la oportunidad De hacer una segunda temporada Porque la serie Fue genial Al público La gustó Sí A ver Yo espero que sí Sí, sí Hombre Yo espero que sí A ver si hay suerte Y las grandes esferas De Netflix Hacen así con la varita Y nos dejan hacer Una segunda temporada Y nos meten a todos Ahí otra vez Ojalá que sí Ojalá que sí Pero bueno Como ya se sabe Que Netflix manda Y Netflix determina Pues habrá que Habrá que esperar Pero yo sí Ojalá Yo les espero encantados Y yo iría de nuevo Encantadísimo Ojalá poder verles A todos Y trabajar con ellos Otra vez Mi última pregunta Es una pregunta Que la pongo A todos los invitados Y es ¿Qué mensaje Tienes Paol del presente Y quiere transmitir A Paol del futuro? O sea O sea Un mensaje Un mensaje a mi yo Del futuro Pues que no se le vaya La cabeza Poder ser Que mantenga Los pies en la tierra Que no he conocido Todavía mucha gente De la industria Pero sí que he visto Ya ejemplos De alguna persona Que es muy fácil Es muy fácil En esta industria En la que la gente A veces te tiene En demasiada elevación O en alta estima Es fácil Me imagino Perder la cabeza Necesitamos golpecitos De humildad Yo creo Cada cierto tiempo Así que yo Al Paol del futuro En caso de que le vaya bien Si no le va bien Pues le digo Oye Ponte otra vez Las botas Y tira Por Marte O a trabajar Pero si le va bien Sobre todo Le mandaría Un carrito de humildad Y de paciencia Y sobre todo Que siga aprovechando De las cosas Que yo he tenido Muchísima suerte Ya te digo Que yo he podido Estudiar esto Porque he tenido Siempre el apoyo De mis padres Entonces que no se me olvide Nunca de dónde vengo Y que gracias A quién He podido hacer todo esto Y que todo lo que venga Es prácticamente Un regalo Entonces Que no se me vaya A la cabeza En general Que yo me imagino Que todos los jóvenes Piensan eso Al final Es muy fácil Si te llega el éxito Con esta edad Perderte Un poco Porque al final Pues eres como más Impulsivo No piensas tanto Las cosas Vives más el día a día Entonces me imagino Que es más fácil Perderte un poquito Así que nada Ese es mi mensaje Humildad Y tranquilito Tranquilito Serás genial Genial Creo I think You'll be great I wanna say You'll be great You'll be great Muchas gracias Tienes mucho talento Pablo Estoy seguro Que te convertirás Tiras Convertirás En un gran actor Espero que Querías hacer otra entrevista Conmigo en el futuro Por supuesto Eres la primera persona Que me ha dicho Si quería hacer una entrevista Nunca antes había hecho Ninguna entrevista O sea que ya Te quedas aquí también Te llevo aquí Y en cualquier momento Que quieras Sí Sí Nunca Carlos Es mi primer proyecto Entonces nunca nadie Antes me había interesado Por escuchar lo que yo Tenía que contar Así que Cualquier momento Que quieras Ya por haber sido El primero Siempre que quieras Estaré disponible Para hablar Gracias Paul Fue un placer Tener este Perdón Tener este diálogo Contigo Hoy Gracias por darme Un poco de tu tiempo Igualmente Muchas gracias Te mandamos Abrazos Y saludos Desde Humanía Y Muchísimas gracias En todos tus proyectos Pues muchísimas gracias De verdad Muchas gracias Por invitarme Y por hacerme estas preguntas Me he sentido muy a gusto Así que muchas gracias Por todo Y espero que os vaya genial Con la revista Y con las entrevistas Que son geniales Estáis con gente súper guay Yo he alucinado O sea que muchísima suerte Y ánimo con el proyecto Porque tiene súper buena pinta Gracias Así que yo también Os pido muchos besos Y a todos los que habéis estado Por ahí Viendo y preguntando También Muchas gracias a todos Por haber estado ahí Gracias Bye Paul Bueno Chao Adiós Muchas gracias por todo Gracias a todos los instagramers Que estuvieron con nosotros hoy Yo soy Claudio Te deseo una buena tarde Y nos vemos La próxima vez Tan feliz Como hoy Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video